No hay que sufrir, no te habla y te rollo ya Y si puede, hasta te llora cuando tú haces moler No me pones un porquí, tú ya sabes mi mujer Y cha cha cha, no preguntes un porquí No me pones un porquí, tú ya sabes mi mujer Si te das por vencida, por querer Pierdes todo el poder de ser mujer Despedicia tu linda compensión Mientras él sigue con su actitud Hazme caso, mamita No te dejes de gritar Pero si tú has de volver No te dejes de un porquí, que no sabes No te dejes de un porquí, que no sabes No te dejes de un porquí, que no sabes Engañó y no sabes querer No te dejes de un porquí, que no sabes No te dejes de un porquí, que no sabes No te dejes de un porquí, que no sabes No te dejes de un porquí, que no sabes No te dejes de un porquí No te dejes de un porquí, que no podrás No te dejes de un porquí No te dejes de un porquí pero no es ok hay que educar a la gente educar a la gente cómo te tratan y escuchar mi mamá hay que enseñar a la gente cómo te tratan y hay que tratan todos los días no hay que grunas o niñas o niñas o niñas o niñas o niñas y respet o niñas que no sabes mamita tú tienes que leer ese hombre que engaña y no sabe que querer que no sabe que mamita poder que querer pero si ese hombre te engaña no sabe querer no preguntes no preguntes no preguntes tu por qué no preguntes no preguntes por qué no preguntes qué cosas tienes que avisar No me contesto, no me faltan y no me faltan No me faltan y no me faltan ¡Mujeres, ya no!